Bien, con amigos todos. Vamos caminando, vamos caminando. Dale, vamos caminando todos. Sí, disfrutando vi que no tienen nada que esconder porque se mostraron en las redes, tranquilos los chicos. No, nos mostramos porque una cámara nos puso acá dos metros de distancia sacándonos fotos, entonces nos quedó otra. Más que nada no es que nos escondemos, sino que tratamos de mantenernos al margen de todo esto, principalmente por mis nenas, porque a mí me gusta esto de hablar mucho con ellas, es un tema medio delicado, ¿no?, por mi situación principalmente. ¿Comentaste ya o todavía nada? No, no quiero exponerla a ella tampoco. Y como que de a poco nos vamos conociendo, creo que la cosa va avanzando, va bastante bien. Salimos con grupos de amigos, nos vemos así, de esta manera. ¿Cómo vamos a salir con los amigos de ella? Sí, sí, sí. El otro día fuimos a la casa de mi representante, que es mujer de Mar Platense, la pasamos muy bien, pegamos buena onda. Y bueno, de a poco nos vamos viendo, así conociendo, entre amigos. ¿Pero ya hay título o no, Mica? ¿Hay título o todavía no? No, 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 somos amigos. Ay, perdón. ¿Qué me acabas de decir que se están conociendo como amigos? No, claro, amigos con derecho a roce. Amigos con derecho. No sé si hay mucho roce, ¿eh? Por decir que está tranquila, ¿eh? Y a mí, futbolísticamente, me gusta el derecho, no me gusta el roce. Pero acá no hay ni roce. Ah, pero acá en la que los tengo, les quiero hacer una pregunta. Perdón, que es como un baldacho de agua fría, pero... No, 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 la bomba. Sí. ¿Viste que declaró justo? Es como en tu cara. Dijo, lo hace todo para ir al bailando. Y se miente lo del cubero para ir al bailando. Ella estuvo en el bailando antes de conocerme a mí, no tiene que ver eso. No, no, eso no tiene que ver. Me gusta la actitud defendiéndola. Me gusta. Sí, entre amigos, si no nos defendemos entre amigos, ¿no? Sí, no, no, me defiendo sola, sí, sí. ¿Quién le contestás a la bomba? Nada. ¿Un título de una revista? Lo tomo de quién viene. Lo que venga de ella a mí no me importa. ¿No la ves en el bailando? Bien, 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 bien. ¿La vas a ir a apoyar? Si todo sigue... En algún momento sí, podría ir a apoyarla, sí, sí. Para cerrar la nota, si les pido un beso es una locura, ¿no? No, ni el tipo, sí. No, es demasiado. Ya es demasiado, sí. No, tiene que haber amor para eso. ¿No es amigo? No es más que son amigos. Bueno, un abracito, un... Un apuesto.